A dos meses de que termine la administración, la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento de León aprobó por mayoría extender el contrato vigente con la empresa Regite Internacional hasta el 2030, año hasta el cual el particular podrá explotar los espacios publicitarios que hay en los paraderos del sistema integrado de transporte. Amilcar López, director de movilidad, explicó ante los integrantes de la comisión que la empresa solicitó ampliar la vigencia del convenio que tiene con el municipio, el cual vence en el 2018. Con la ampliación hasta el 2030, Regite Internacional se compromete a dar mantenimiento y limpieza a los paraderos de las orugas, así como rehabilitar los paraderos de Julián Dobregón, Deportiva, Expiatorio, La Paz, Apolo y Peñitas. A cambio, la empresa podrá continuar con el aprovechamiento de los espacios publicitarios ubicados en los paraderos. Cabe mencionar que uno de los clientes de la referida empresa es el propio municipio. Tan solo en lo que va del año, el gobierno municipal de León le ha contratado publicidad por más de un millón novecientos mil pesos, de acuerdo a información proporcionada por el propio municipio. La extensión de contrato, que perdurará durante las próximas cinco administraciones, fue aprobada por los regidores del PRI Aurelio Martínez y Jacobo Cabrera y por la panista Blanca López. El único que votó en contra fue Alejandro Kornhauser, quien indicó que este tipo de decisiones deberían ser tomadas ya por el próximo ayuntamiento. Verónica García Barrios, vocal de la comisión, no asistió a la sesión, por lo que la votación, quedó con tres votos a favor y uno en contra. Otro de los compromisos que Régite Internacional asumiría en caso de que el ayuntamiento de León ratifique lo aprobado por la comisión de movilidad, es la construcción de un paradero del CIT en el Boulevard Aeropuerto en su cruce con Boulevard Delta. Dicha obra, cuya dimensión será de 20 metros de largo por 2.5 metros de ancho, está supeditada a que la dirección de movilidad y la de tránsito concluyan los estudios de viabilidad que llevan a cabo, pues el Boulevard Aeropuerto es una de las vialidades más saturadas de la ciudad. Amílcar López señaló que en caso de que no fuera factible construir el paradero en el referido sitio, este sería reubicado pero se mantendría como obligación de la empresa publicitaria. Fernando Velázquez, Zona Franca